Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy les traigo unas peleaditas de PvP que me mandó acá mi buen amigo Bomberboy Y estoy reaccionando directamente a estas peleas, así que va a ser una única toma Salga como salga, estamos jugando la Copa Selvática, la Liga de 500 DSP Y sacó un set positivo según lo que me dijo Vamos a ver cómo es que le fue, recordemos que estas peleas son básicamente muy rápidas Se hacen rápido, se hacen en un minuto, dos minutos, ya las tenemos Y que estas peleas no son simplemente para mostrar algún Pokémon o lo que sea Sino que son partidas generalmente rápidas para jugar, como bien dije Así que bueno, acá podemos ver que tiene un Stunfish de Galar y tiene a el Altaria Que lo resiste muy bien, por más que sea de 500 DSP ese Stunfish Y acá, bueno, vemos que va a cubrir, va a gastar su primer escudito Lo baitea porque no estuve contando, así que sinceramente no sé si había llegado al terremoto Vemos que acá Bomber Boy tira el terremotazo, le baja al Stunfish, ya no tiene ningún escudo Ninguno de los dos, no llega a la avalancha, lamentablemente vuelve con su Scrafty Le va a tirar un Power Up Punch, supongo que va a hacer esto por los básicos Le tira Puño Incremento, le sacó bastante, bastante vida Pero él llega a su propio Puño Incremento, excelente Y pimba, lamentablemente fue, ay, un empate Fue un empate, pero ganó el otro No, porque tenía un Pokémon atrás, tremendo, tremendo, no, 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 increíble Acá empezamos Scrafty vs Chinchou, que Chinchou Bueno, en esta copa de 500 se ve que está bastante rotito porque lo usan mucho Le tira un Power Up Punch, le pega, se sube el ataque Acá vemos que va a dejar pasar el Rayo Burbuja Lo deja pasar, no le saca nada, se baja el ataque Está en ataque normalito como venía haciendo Se lo farmea enterito, o por lo menos lo intenta Pensé que lo iba a llegar a farmear, en este caso no Le debuffeó el ataque Acá vemos que va a hacer un cambio rápido, ciego a Skarmory Lo cual le contesta con Vigoroth, le hacen el cambio a Wooper Sinceramente no sé por qué, porque Wooper aprende creo que disparo lodo Y bueno, ya lo vimos golpe cuerpo Habrá hecho un cambio a ciegas también el rival Y bueno, ya vemos que le saca bastante, bastante vida Y lamentablemente no puede llegar a farmearlo No va a ceder sus escuditos Ambos tienen, bueno, no, el otro tiene dos escudos Él tiene uno solo Acá vemos que el Vigoroth lleva primero al golpe cuerpo Que el Skarmory al ataque aéreo Pero como entró el básico, el Bomber Boy decide escudar el ataque cargado Y hace el cambio rápidamente a Scrafty Aunque acá lo veo bastante complicado el Bomber Boy Sinceramente el otro tiene un escudito todavía Ah no, 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 qué complicado Las bolas, complicado No, ya, ya está Ganadasa por más que sea un Terra Temblor Creo que lo tiene Ganadaso Ya está un básico, tiene tres poques Nah, ya está Está del otro lado del Bomber Boy Bien, bien, ahí, felicidades Vamos con el otro combate del día de hoy Que bueno, empezamos Scrafty vs Stunfix de Galar Que bueno, tardó en salir y sacaron a la gordita Sacaron a la gordita asesina Muchachos, no, por favor, eh No, por favor, no lleven en la gordita asesina Llegamos a una avalancha con el Stunfix de Galar Le preparamos el cargado Porque esto es el Go Battle Light Usa su primer escudito Va a llegar a una segunda avalancha Y casi la tercera también, diría yo Uso su segundo escudito Ya el oponente está sin escudo Llega a una tercera avalancha Y acá sí, ya creo que ya la deletea Sí, exactamente Ya la gordita asesina se va para otro lado Entra el Scrafty Lo deletea Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar con el Skarmory Obviamente va a hacer el cambio a Scrafty Se me van los nombres, se me van los nombres, gente Y le encerramos al Stunfix de Galar con Scrafty Señores, ya está, ya está a este lado La pelea por más que cubra o no cubra Da exactamente igual La avalancha lo resiste por el tipo lucha Y acá entra su propio Scrafty Lo cual un Power Up Punch le va a hacer muchísimo, muchísimo daño Más un básico seguramente No, un básico no llegó Pero tiene un Skarmory atrás Tiene dos escudos Ya está del otro lado la pelea Ya la tiene ganadaza Ya está Ahí no va a llegar a otro cargado Se dejó morir el oponente Y bueno, vamos a pasar a la próxima peleuti Que es contra Davice Empezamos Scrafty nuevamente contra ¿Qué es eso? Un Fomantis Un Fomantis, señoras y señores Con hoja afilada Cuidado, eh Cuidado Fomantis con hoja afilada Que la hoja afilada pega bastante Hace el cambio a Scarmory Después de lanzar un ataque cargado Le responden con Vigoroth Lo cual acá golpecuerpo no le va a estar haciendo Demasiado, demasiado daño Supongo yo Le va a tirar un ataque aéreo Y esto debería debilitarlo Al Vigoroth si es que no escuda el ataque Lo escudó Ya gastó sus dos escuditos Scarmory lamentablemente No va a llegar a otro ataque cargado Y acá supongo que va a responderle Con el Scrafty Acá dejando pasar el escudo No, dejó pasar el escudo Lo cubrió Ok, ok, lo cubrió Eh, lo farmea Eh, vamos a ver Que va a llegar a tirar un Power Up Punch No, no llegó a tirar un Power Up Punch Entra Fomantis Se lo farmea Le queda solamente Stunfish de Galar Lo cual le queda un escudito Stunfish, eh El Fomantis No tengo ni idea Que aprende sinceramente Hoja aguda Le va a tirar una avalancha Lo cual va a ser súper eficaz Contra ese Fomantis Lo va a deletear Va, no Súper eficaz No, perdón No es súper eficaz Y le contestan con un Onix Caca Bueno, estamos del otro lado Es simplemente llegar al terremotazo Al menos que este ataque lo debilite No, no lo debilitó Va a llegar al terremotazo Lo cual este sí Va a ser un ataque súper eficaz Contra el Onix Y chau chau para tu casita Nos vemos Y hasta la próxima Después Stunky Bonky Tenemos por acá Bomber Boy Empieza con Scrafty nuevamente Y excelente lead Excelente lead Hace el cambiazo a Shelmet Lo cual él le contesta con su propio Y hermoso Skarmory Shiny Que es muy bonito Le trae un golpe de cuerpo Ya sabemos que lo resiste bastante, bastante bien Y acá el oponente sigue Se rinde ¿Cómo? ¿Cómo que se rindió? Ah Bueno gente Muchísimas gracias a todos Por ver este videito Acá tienen las recompensas Que sacó un recontra Megaset 5 a 0 Bomber Boy Creo Si no estoy mal Si no conté mal Y si no vi mal Creo que fue un 5 a 0 Acá bueno Tiene un poquito de problemas Para atrapar a Liquidon Y Nada gente Muchísimas gracias Por ver el video Si les gustan Este tipo de videos Así de PvP Super Uy Perdón Super Mega Flash Déjenmelo abajo En los comentarios Nos vemos en la próxima Bye 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 Bye